Hola a todos los viñedictos, miro que tenemos ahí. La primera flor abierta. ¿Esto qué nos indica? Estamos, bueno, de las fincas que llevo yo seguramente es la más temprana. Estamos en la Terra Alta, es un chardonnay, y ya tenemos inicio de floración. Entonces este momento es bastante crucial porque va a marcar de manera importante los trabajos que vamos a hacer en el viñedo, sobre todo de cara a la prevención del oído y miliú. Si tuviéramos riesgo de miliú, sería momento de hacer una aplicación porque ahora es cuando más sensible es la planta, en el inicio de floración. Y para el oído, exactamente lo mismo. Siempre vamos a hacer un tratamiento en el inicio de floración para tener todo el periodo de floración cubierto. Si tuviéramos que hacer también alguna aplicación para cuajado, pues con boro, con algún producto de cuajado, algún producto hormonal, que trabaje con hormonales, pues es el momento. En cuanto vemos la primera flor, es el momento para realizar este tipo de intervenciones. Correcciones de carencias y demás. Digamos que ahora estamos al límite. Si no las hacemos ahora, va a ser muy complicado que después la planta responda de manera adecuada a estos temas. Ahora tener cuidado con abonados nitrogenados, porque pueden desarrollar demasiado la vegetación y podemos tener malos cuajados, inducir a enfermedades criptogámicas. Entonces ahora que pase este periodo con el tiempo lo mayor estable posible y una vez que tengamos cuajado ya podremos intervenir para modificar el tamaño de valla. Un saludo a todos.